Esto viene super bien para Lisa Y más si la llevamos R5 No creo tener tantos libros Tengo dos solamente Pero bueno, ahorita el equipo que quiero probar es el que está en pantalla Pero mira que buenas reacciones, mira que buenas reacciones Y es Bloom, eh Digamos que es lento y la viajera La viajera Bárbara casi se me muere Hay que cuidarla Porque uff, uff, uff Me ha estado 162 de vida Pero vean lo rápido que hicimos eso Flor no me falta, me falta plumas de los señores aureos Defensa, ok Los ocuparía con muchísimo más de recarga de energía Ay no, lo ocupaba del otro set Uy ni tú que sean buenas hermano Daño Dindro Esto está muy bueno igual Por dios, Ginchi, ya no me toleres Esto lo ocupo, esto lo ocupo Bueno creo que sí, igual está muy buena A ver que tal sube No, defensa, ok Solamente ocuparía que se fuera de recarga de energía Sería lo mejor que me puede tocar Uy hermano Dime que no te vas vida Dame todo recarga que la necesito Una de prop, no te diría que no, eh Una de prop Ya vete toda recarga Ya, ya, ya Ya para que no busque recarga Uy una de prop Pero bueno ya 12% de recarga de energía Venga ya con eso, ya con eso, ya con eso Terminando la misión de genera de Ganju Se supone que si vamos a acá Venga Pues me la 50 Sí, está 60 Pero que sea buena Uy ¿Cuánto tenemos de más elemental? Tenemos 688 Minimo unos 800 750 me gustaría Al nivel 80 Perfecto Eso es de puro cofresillo 502 de puro cofresillo Creo que eso es tan bien 539 de puro cofresillo igual Ah, si podemos Venga Pues también También, también, también Mira todas las reacciones 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 Ay, no desperdiciamos Esa semillita A ver 15 15k es mi límite Mmm Pero fue muy buena esa Así tiene que ser el equipo Pero bueno Se queda comiendo el emo Se queda comiendo Ya nos molestamos Bueno tantito, ¿no? A ver Ahí te va el guoba Como siempre pegándole Literalmente A lo contrario Que le tiene que pegar Le pegó a la planta No, hombre ¿Qué le cuesta a la gente decir La receta para conseguir Las 3 tiras de sabores deliciosos Es irte a Liyue Y exactamente Donde cocina Chanly Donde está el pinche chef La consigues exactamente aquí ¿Qué les cuesta a los hijos de su? Aquí la consigues Mira Aquí se consiguen Las 3 tiras de sabores deliciosos ¿Qué les cuesta? Pinche video 5 minutos Para decir eso Mamón Y porque lo cortamos a la mitad Porque si no Este Yo sé ¿Qué más mamadas dijo? En el resto del video Aquí la consigues Rápido Sencillo Para hacer las misiones De reputación De el regreso De la cámara de Jade Primero Creo que tienes que Hacer primero La misión de Ganju La legendaria obviamente Después vas con Kun Que el Kun anda Paseando por aquí Por aquí Por aquí Haces la misión De legendaria de Chao Vas con el Kun Y luego vamos con este bro 56 de 60 El retorno de la cámara de Jade Pero hay más ¿No? El post-it El Yo me acuerdo Que estaba en el árbol Ah no Está ahí Está ahí Mira 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 No 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 ¿Qué haces? No Venga 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 Bajar o crepuscular Habría que dejar Carnecita Y Y hacer de noche Pero tenemos uno Ok Este bro está aquí Pero Está Por aquí Por aquí Tiene una cuevita El bro ¿Cuántas protos? 40 Bueno Estuvo bien Estuvo bien El trompo de pastor Nunca he visto este puesto A ver ¿Me vendes taquitos? ¿O qué onda? Son carnes estos Así que Debes Venderme tacos ¿No? 8 Bueno Aquí conseguimos Dos 30 de 38 Literalmente dijo eso Se te va a activar la misión Mamón Tengo que venir aquí Para activarla WTF Es que mamón No hagas tutoriales Perro Me gustaría venir aquí Y con esto Buscar todo lo que nos falta Porque hace rato Encontramos uno Y bueno Vamos a buscar bien Toda esta parte Aquí venimos súper cerca Intermente pasamos por ese hoyito Con Kirara Venga Venga Hay muchos cofres Que están detrás de cajitas Pues parece broma Que me falte esta madre Estaba tan la interperita No sé Tan visible Venga Estaba súper cerca Del Del otro What? Venga Oh Un cofre aquí Pues ni idea La verdad Vamos a verlo Vamos a verlo Me dio una barda Bueno, bueno, bueno Un cofrecillo Venga, venga, venga Solamente tengo que derrotar A este cabrón Espera Personaje de apoyo ¿Quiénes tengo? Uy Aguanta que me lo paso Guadalquipre con la C2 Nah, hombre Y de ahí Linet No sé Este y este No pensé que se pudiera No pensé que se pudiera Creo que el anterior Sí no se podía para nada Pero este A ver Ah, son Varias fases Pero a ver Magi Mejora Sí Igual puro hidro Creo O más que nada De crío Transcribe definitiva Estabiliza para otro equipo Esto Cada tex cargados Esto Cuidado Que me lo paso en la cuenta Sin gastar nada Si acaso Creo que el team definitivo Va a ser este De primeras Para guardar a Furina En la siguiente Y en la última Me lo paso, eh Me lo paso Venga No billet No billet No billet No billet Atecas cargados Esto Literalmente es el penúltimo Por lo que vamos a utilizar esto Vamos a llevarnos Esto Y estos dos What? Que me detuvo A ver Lo hicimos de agua Literal De agua Vámonos Así Mira Total El papucho No billet Es que era solito Así que Bueno La primera vez Que lo paso La primera vez Que lo paso Y siento que tal vez Por la anterior Podría pasarlo igual Pero no Creo que no me daban Los personajes Pues mira 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 220 protogemas Algunos libros Y estas cositas Vamos Miren Riquísimo Igualmente esto Uy Son algunas protogemas Y algunas lunas Eh Dos lunas Que son 123 Ya 15 libros Que bueno Tengo un montón Y 400 Protos extras Así que mira Perfecto Puedo comprar Alguna pose Me gustaría Comprarla Incluso la de Chanlin Porque puedo Comprarla de Kaya Pero Kaya No está muy guapa Siento que la Chanlin Es mucho más No sé Como Muy happy ¿No? Para las miniaturas Vamos Chanlin Creo que viene Demasiado bien Hermano 87.652 Protogemas Nambre 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 Rapidísimo Eso lo hice El día de hoy Vengo con un reto Ver si podemos Sobrevivir A la sala De los slimes Y ver si podemos Pasarla Que horrible Lo he estado probando Por un buen rato Los slimes Siempre funcionan Al de en medio Todavía en la de arriba Todavía podía Más o menos Controlar los slimes Pero Es que los de abajo Hacen lo que quieren Literal Literal Y como digo Los de arriba Todavía se les pegaba Así Me confusieron a mí Y Y evitaba que le pegaran Al monolito Pero Es horrible Es horrible La de abajo Con los slimes Vamos a ver Hasta donde podemos Llegar con esto Creo que estuvo bien Creo que estuvo bien Venga 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 Los slimes Como digo Lo estoy intentando Demasiado Pero Por más que les pegue Que les quite el escudo Nunca me están Focuseando a mí Siempre se van a Al monolito Y ahí es donde Pierdo todo Pero bueno Si acaso Ahorita lo intentamos Pudimos llegar a esto Y yo creo que A ver La sala 12 1 Ahorita está Super cabrón Creo que Las anteriores Tal vez Tal vez Si la Trajardeaba Demasiado Tal vez Las hubiera pasado Con el equipo Que tengo ahorita Porque anteriormente Creo que estaban Demasiado pochos Los personajes Ahorita sigue Estando pochos Pero pues mínimo Los tengo Vuldeados Al máximo Que podría Vuldeados En esta cuenta Y bueno Protagime Y ya es extra Vale Te va a ver Eso es Creo que mi mejor Intento Salió bien Pero Así es la sala 12 pasé de 16 de semillita a 13k weh weh